¿Qué es la desgracia? Cuando un país tiene un concierto de voluntades para dejar que se vaya todo por la cañería, por el enricadero, es una desgracia para ese país. Yo diría que eso es lo que está pasando aquí. El hecho de que el Ejecutivo, el Congreso, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, toda esa gente, los propios miembros de la Junta actual, se hayan hecho de la vista gorda, se hayan hecho cómplices de lo que hizo Roberto Rosario Márquez en la Junta y a Roberto Rosario Márquez no se le haya llamado ni siquiera media hora para preguntarle qué fue lo que hizo con los 40 millones de dólares que dio por los escáneres, dinero de nosotros. Eso le dice que esta sociedad está en manos de la peor casta mafiosa que nosotros hemos tenido en toda nuestra existencia. Eso que ustedes ven ahí en esa gráfica son el presidente de la Cámara de Cuentas, el señor de la chaqueta roja, Hugo Álvarez Pérez, ustedes ven a Danilo Medina, que es el zar y líder de todo lo mal hecho, y atrás, abajo ven al ejecutor y al cómplice de una de las operaciones más rastreras que se ha podido hacer en contra del patrimonio de la República Dominicana. Voy a leerles, porque hoy estoy leyendo cosas, algo que trae la prensa sobre una declaración que diera ese señor que ustedes ven abajo con la corbata roja, el actual presidente de la Junta, el farsante de Julio César Castaño Guzmán, sobre los equipos, los escáneres que Roberto Rosario compró. Pero, ¿qué dice este señor? Dice Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta, que la Junta no es la dueña de los escáneres comprados por Roberto Rosario por casi 40 millones de dólares. Y dice que, según el artículo 8 del contrato firmado entre Roberto Rosario y el director de la empresa Indra Sistemas, el señor Federico Javier Viejo Acosta, la propiedad sobre los equipos contratados sólo pasará a la contratante, entiéndase, a la Junta, en el momento en que hayan saldado totalmente el precio convenido. Dice el presidente de la Junta actual que hasta el momento hay una deuda pendiente por pagar de 13.9 millones de dólares, razón por la cual la Junta no es dueña de los equipos para el escrutinio de los votos y el registro de concurrentes. Nosotros, dice él, no tenemos esas máquinas, sólo tenemos esas máquinas como custodia, dice él, pero no somos dueños de los equipos. Oigan eso, a pesar de haber pagado más de 20 millones de dólares, dice, les repito, nosotros sólo tenemos esas máquinas bajo custodia, pero no somos los dueños de esos equipos y estamos en conversaciones con sus representantes para buscarle una solución al problema. Y dice, dice él, el presidente de la Junta que la proveedora, es decir, la compañía Indra española, exige a la Junta que salde la totalidad de los 39.7 millones de dólares y que mientras tanto no es dueño de la porquería que se tiene almacenada. Voy a recordarles para que ustedes vean, si merecemos nosotros que Roberto Rosario ande por ahí pavoneándose, burlándose de nosotros, escupiéndonos libremente sin tener que dar ninguna explicación. Voy a leerles algunos fragmentos de lo que fue el informe que hizo el Departamento de Informática de la Junta Central Electoral sobre esos equipos que la Junta tiene almacenados. Eso es una cosa, eso debería ser un escándalo mundial. Yo no creo que en ninguna otra parte del mundo se haya dado una rastrería tan grande como esa. Oigan, una evaluación realizada por la Dirección de Informática de la Junta determinó que esos equipos, oigan, no están aptos para ser utilizados en futuros procesos. Establece que el desempeño de la tecnología suministrada por Indra fue muy pobre y que desde la primera prueba se detectaron fallos en los equipos y que en ninguno de los demás intentos se pudo conseguir una transmisión de datos mayor del 74% de los colegios electorales. Ese fue el equipo que le dio el 63% a Danilo. Por eso Danilo está protegiendo a Roberto Rosario. ¿Qué dice el informe? Oigan, luego de revisar el diagnóstico realizado a las unidades de registro y escrutinio, y habiendo ponderado los problemas técnicos de los equipos junto con los fallos de software, sugerimos no hacer uso de estos equipos en futuros procesos electorales. No sirven. No sirven, pero no son de la Junta. Y hay que darle 13 millones de dólares más, 14 casi, para ser dueño. Y que dice, oigan esto, oigan este chin, actualmente la Junta paga mensualmente 15 mil dólares, ¿verdad?, por el uso del almacén donde guarda estos equipos. Oigan, ¿qué significa eso? Número uno, usted ha dado 20 y tantos millones de dólares que usted pagó por una cosa que no sirvió para nada. Segundo, hubo unas elecciones que basaron el fraude en una cosa que no servía para darle un 63% a Danilo. Tercero, eso si no se pagan 13 millones más, esa cosa que no sirve para nada, que no se puede usar, esos cascarones no son de la Junta. Cuarto, la Junta está pagando 15 mil dólares mensuales para tener esa porquería guardada. Ahí, díganme ustedes si es que yo soy peleón, si es que soy arbitrario, si es que yo soy, como dice mucha gente, que uno es hostigante o cosa de esa. Señor, ese es nuestro dinero, por Dios, es nuestro dinero. Entonces, eso se puede quedar así y no pasar nada. Y recuerden ustedes cuando les dije aquí, cuando se hizo ese informe, que el equipo de informática de la Junta dijo, eso no sirve para nada. Recuérdense que hizo Julio César Castaño Guzmán, ese irresponsable, ¿qué hizo? Pagó espacios de páginas completas en todos los periódicos con nuestro dinero para decirle al pueblo, el departamento de informática hizo una cosa y este es el resultado. Oye, hermano, haga una rueda de prensa. Si ya pagamos 40 millones de dólares por una cosa que es un robo, si esa porquería está ahí almacenada y no es de nosotros, si estamos pagando 15 mil dólares mensuales por ese local, entonces usted haga una rueda de prensa y dígale al pueblo, bueno, señores, esto es lo que hay, pero va a buscar millones también para pagar espacio en la prensa para decir eso. Claro, la prensa es cómplice de todo eso. ¿Por qué? Porque es a ellos que les pagan los espacios. Entonces, si ellos dicen algo, entonces no nos van a dar la publicidad, no nos van a pagar. Entonces, cuando una sociedad está metida así, de arriba a abajo, corrompida, podrida, hay pocas esperanzas. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!